Bienvenidos a la asignatura Imposición al Consumo. En nuestro país la tasa del IGB asiente a 16%. El Impuesto de Promoción Municipal corresponde a 2%. A menudo vemos en diferentes diarios los altos índices de evasión en diferentes sectores económicos con incidencia en el Impuesto General a las Ventas. Se dan casos en que muchas empresas utilizan operaciones no reales considerando para ello las llamadas facturas falsas, facturas de favor. No obstante, existen diferentes criterios jurisprudenciales que nos indican que para que una operación sea real, sea fehaciente, se debe contar adicionalmente a la factura con una cotización, presupuesto, proforma, orden de pago, es decir, documentación mínima e indispensable que acredite que efectivamente esa operación es real, con el objetivo de poder hacer uso del ejercicio del crédito fiscal. ¿Sabías en qué consiste hoy por hoy el llamado régimen de retenciones del IGB? ¿A cuánto asciende el porcentaje de percepción del IGB en la venta de gaseosas? ¿Qué puede pagar una empresa con el monto de las detracciones del IGB? Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarkos, doctor en Contabilidad, maestro en Auditoría, contador público de la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogado de la Universidad Inglaterra de la Vega, ex auditor del SUNAT y del Tribunal Fiscal y actualmente me desempeño como consultor tributario externo en ProPerú. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta nueva aventura de aprender. Una vez más, bienvenido. ¿Qué puede pagar una empresa con el IGB en la venta de gaseosas?